Música 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 Bueno, estamos aquí en Minecraft Ehh... Bueno Ehh... Primero que nada Yo soy nuevo en Youtube No nuevo en Minecraft, sino en Youtube Y grabando videos, nunca había hecho esto Primera vez que lo hago en toda Mi puta vida Que yo creo que Vamos a partir, primero que nada No va a ser un video de Minecraft Como que digan Minecraft, va a ser una serie No, es un Primero, es un Es un Un video donde le voy a decir Lo que voy a hacer durante la serie Serie Puta, mis videos Osea Ehh... Es un video de presentación Más que nada Y... Bueno, yo me llamo Gabriel Y... ¡Pollito! Conchitman ¿Dónde se metió? Ya No importa, vamos Ya, es un video de presentación Y soy Tachconchitman Soy Tachsang Y... Bueno Yo opino que Hay que jugar Va Que voy a jugar No solamente Minecraft Sino que más juego Ehh... Porque... Osea, Minecraft es uno de los juegos que más me gusta Pero... Hay otros que también me gustan mucho Yo no soy mucho de juego De acción y de pelea Yo te voy a matar y voy a ir así Y este mapa yo ya lo conozco Ah no, mentira Yo pensé que ya había jugado en este mapa En este mapa Y... La verdad es que... 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 Va Que yo no solamente juego Minecraft Sino que a mi me gustan jugar más juegos de fútbol Ehh... Si... No soy mucho de acción De... Carlos Dudy Need for Speed Dueira Si no, no me gustan La... Realmente no me gustan Prefiero más los juegos de fútbol Los juegos de deporte Mi canal tampoco va a ser una cuestión así De deporte Y guayitas así Porque yo conozco a youtubers Que han... Que hacen guayitas de... De deporte Y... Les sale... Mal, pues Mal, mal, mal Osea, no les sale mal Porque en algún momento José Manu o Brad Pito están viendo esto Los quiero, bueno Ehh... Ehh... Así que yo creo que... Va a ser Minecraft Y... Minecraft... Ehh... Minecraft... Minecraft... Y... Si es que tengo la oportunidad de descargar un juego Será eso, pero... Pero... Los primeros videos van a ser puro Minecraft Porque no tengo... Un juego... Especial... Va, no tengo un juego muy bueno que digamos... Este es como... El que más sube los youtubers... Ehh... Ehh... Pero... No creo que se molesten porque... Sube puro Minecraft... Así que... Eso pues... Con Minecraft vamos a subir Minecraft... No... Hasta que tenga otro juego... No... Pena... Eso no me sirve... A ver... Eh... Una picota... Por favor... Y una espada... No... Especial... Muy fuerte... Ya... Así que... Esos pues... Vamo' a subir esas... Esas rueditas por mientras... Minecraft solamente... A no ser de que ustedes quieran fútbol... Bueno... Si... Fútbol... Yo encantaba un canal de fútbol... Ñons... 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 Uhhh... Qué mierda... Si me hagamos una casa aquí, esta hueá va a ser un spawn pero cuático. Yo creo que me voy a hacer una hueita de piedra. Ya. ¿Qué más les puedo decir? Si les digo algo sobre mí, no, no me gusta porque prefiero mantener el secreto de quién soy. No, mentira. En un tiempo más van a saber quién soy. Y los hueones que me conozcan, ven, me conozcan. Ya la hueá, que no soy un hueón así que digan, oh, qué buen jugador, es muy sexy, oh, juega, juega apulento. No, bueno, no soy jugador bueno, tampoco soy un hueón que digan, oh, voy a ver a este hueón porque me hace rey mucho. No, mentira, tampoco soy de los hueones que hacen reír, tampoco soy un buen jugador, soy un hueón que... no sé qué mierda hago aquí en realidad. ¿Sabes qué voy a parar el video? No sé qué, no sé qué juega hago. ¡Puta! No sé cuántos minutos llevo grabando, bueno, en el agua es que me avisa aquí. Ya, pero de eso se va a tratar mi video en realidad, más que nada. Si quieren denle me gusta al video, si no, no, si no quieren pueden irse, las puertas están abiertas. No necesito tu puto like. Si, de hecho, si lo necesito. No, mentira, no lo necesito. Porque... Porque otro hueón lo puede hacer por un poco, ¿o no? Pero el problema es que ese hueón no lo va a hacer tampoco. Así que... Si, hacerlo por... Dame, dale like. Yo sé que quieres. Sí, yo, yo, yo estoy más que seguro que tú quieres darle like al video. Bueno, un bello no sirvo para esta hueá, o sea... Me quedo callado a mitad del video, o sea... ¿Qué no hace esa hueá? ¿Qué le da un youtuber de verdad no hace esa hueá? Así que, sí, denle, no me gusta. ¡Puta! Bueno, una de esas mierdas, sería un error. O idea mía. Ojalá que no salga en el video. Bueno, ya. ¿Cuándo? ¿Hay pura piedra aquí? ¿Qué mierda, Juan? ¿Nunca había visto tanta piedra? No, así, de hecho, sí. Así que... Voy a esperar a que termine el video. Porque no sé qué más decirle. Yo creo que... ¡Ah! ¡Carbón, culiao! ¡Qué lindo, 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 lindo! Lindo, 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 no sé por qué tiene esos sonidos huevon ruta la torche oh, más carbón ya, así que eso yo creo que hoy no voy a subir muchos videos muy seguido porque estudio no, mentira, no estudio voy al colegio pa que mentir no les quiero mentir, yo voy al colegio yo no estudio yo soy chorro como la mayoría de ustedes que en vez de estar viendo este video huevon de mierda que no sirve para ni una huevada podrían estar estudiando pero ellos están metidos en youtube con esta huevada la huevada no ya pueden irse el video no va a estar más allá el video dura aquí vayanse, no los quiero no los necesito a todos ustedes siéntanse libres de irse cuando quieran no los estoy obligando el video no va a ser nada más entretenido no creo que salga algo entretenido no sé no sé si me aparezca un clipe ni me explote en la cara esta huevada siguiente que tenía pero no va a pasar eso ya pueden irse tranquilamente gracias 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 gracias